Hola, muy buenos días, estamos muy contentos hoy martes 4 de octubre de darle la más cordial bienvenida a este primer contacto en nombre de Elizabeth Marquez y quien les habla Juan Francisco del corral, por supuesto voy a dejar que sea usted quien diga, hoy es un día muy especial bueno y es día 4 de octubre, día de San Francisco de Asís como acaba de decir Juan y por supuesto el patrón de todas las mascotas y Juan dice bueno un día muy especial si bueno habemos personas que somos amantes de los animales y siempre ponemos nuestro granito de arena por ellos bien amigos iniciamos Grandes Titulares y lo hacemos con el diario Bea, su gran titular y foto, consulta al Tribunal Supremo sobre Presupuesto 2017 el Presidente de la República aseguró que enviará una carta al Tribunal Supremo de Justicia para consultar las vías más expeditas para la aprobación del presupuesto del año 2017 debido al desacato en el que ha incurrido la Asamblea Nacional Diario El Universal, Presidente Maduro asegura, paz de Colombia es la paz de Venezuela el Presidente Nicolás Maduro se dirigió a su homólogo colombiano y a los jefes de las FARC para exhortarlos a que hagan lo posible y lo imposible por la paz en Colombia es la información principal Pasamos a la siguiente amigos, bueno vino tinto mantuvo opción en Jordania con un ajustado y sufrido triunfo de 2 a 1 sobre Camerún la selección de Venezuela, nuestras chicas superpoderosas bueno siguió viva en el Mundial Femenino Sub-17 de Jordania dos goles de Deina Castellanos, el último desde media cancha y en el segundo final del juego le brindó el triunfo a una selección criolla que debía vencer a toda costa su pena de quedar eliminada ahora todo se reduce al encuentro ante Canadá donde todo se decidirá gran titular de El Nacional, Santos y las FARC dispuestos a no perder el acuerdo de paz la oposición quiere renegociar y la guerrilla habla de rectificar una reunión de todas las fuerzas políticas en la casa de Nariño respaldó la decisión de integrar una comisión amplia e incluyente que abra un diálogo nacional con todos los sectores del NO el alto al fuego sigue en vigor seguimos con más información en el diario El Nacional tenemos la foto por supuesto dedicada a la Sub-17 la ilusión sigue viva con un gol desde la mitad de la cancha al minuto 94 Deina Castellanos le dio la victoria a la selección femenina de fútbol sobre Camerún 2-1 en el Mundial Sub-17 de Jordania felicidades a las muchachas Diario últimas noticias bueno consultarán al Tribunal Supremo de Justicia qué hacer con presupuesto el presidente Maduro precisó que no lo enviará a la Asamblea Nacional porque está en desacato buscan otros mecanismos para agilizar su aprobación 70% estará destinado a la inversión social y creó la Vicepresidencia para Servicios y Obras Públicas es la información que abre hoy Diario últimas noticias pasamos a la siguiente amigos educación media inició clases más de 2.300.000 estudiantes de bachillerato volvieron a las aulas el jefe del estado anunció que en lo que resta del año abrirán 200 nuevas instituciones en todo el país tienen previsto entregar 300.000 canaimas y 20 millones de libros Diario Panorama su gran titular ¿Qué hago con el presupuesto? Maduro al TSJ Presidente puedo aprobarlo por decreto de emergencia económica el 70% del presupuesto de 2017 será destinado a la inversión social y la economía comunal dijo más información en el Diario Panorama tenemos la foto deína fenomenal ahí la tienen en pantalla heroína de otro planeta increíble super crack los calificativos sobran para describir la actuación de ayer de la maracallera Deina Castellanos capitana de la sub-17 quien anotó dos golazos el segundo agónico desde la media cancha para llevar a Venezuela a la victoria ante Camerún 2-1 vamos con el diario Ciudad de Caracas Maduro consultará al TSJ aprobación del presupuesto el presidente Nicolás Maduro pues envió una carta al TSJ para consultar las vías más expeditas para aprobar el presupuesto de la nación para el año 2017 ya que la Asamblea Nacional se ha declarado en desacato hay por acá afirmación del presidente Maduro necesito que el presupuesto del 2017 se ha aprobado que nada se detenga al pueblo no le faltará nada con el favor de Dios lo aprobaremos pero siempre apegado a lo que dice nuestra constitución agregó indicó que el presupuesto está listo y detalló que 70% del mismo está dedicado a inversión en el desarrollo social y económico que necesita el país ratificó su compromiso con la paz de Colombia y prosigue entonces el presidente Maduro cuenten con todo el apoyo del gobierno bolivariano dijo pasamos a la siguiente información nuestras chicas de la selección selección sub-17 Deina salvó la patria ayer en el partido entre Venezuela y Camerún en la primera fase del campeonato mundial femenino sub-17 Deina Castellanos consiguió pues los dos goles para la victoria de la Binotinto 2 a 1 que mantiene el equipo con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda Diario 2001 Gran titular mueven fichas para remendar acuerdo de paz Santos diseña comisión para hablar con Uribe quien analiza el asunto negociador de casa de Nariño puso la renuncia la cual no le aceptaron para las FARC plebiscito no es vinculante Maduro hubo un empate técnico más información en el Diario 2001 ahí lo tenemos por supuesto la noticia deportiva del día Chamas ganan con golazo de Deina ahí tienen dos fotos de la heroína venezolana El Mundo Economía y Negocios elevan al Tribunal Supremo de Justicia consulta sobre ley de presupuesto Ejecutivo pide al máximo tribunal que indique si debe presentar proyecto de ley para el ejercicio fiscal 2017 ante la Asamblea Nacional debido a que esta desacata orden del Poder Judicial así lo presenta hoy este diario El Mundo Economía y Negocios Pasamos a la siguiente información allí lo tienen tecnología Google saca sus cartas La Transnacional muestra modelos de teléfonos inteligentes para pelear espacios del mercado Vamos con el correo de Lorinonco y el gran titular Maduro ratifica que Venezuela sigue optando por paz en Colombia fue empate técnico el plebiscito dijo el presidente el jefe el jefe del estado en reunión de la vicepresidencia social hizo comentarios en torno a los resultados de la consulta hecha en el vecino país señaló que los asuntos de Colombia deben ser resueltos por los colombianos pero reiteró la disposición de nuestro país de acompañar los esfuerzos que se hagan en favor de la paz tuvo críticas para la derecha internacional y la de Venezuela que no han tenido ningún recelo en apoyar que continúe la guerra y refirió algunos ejemplos de medios de comunicación que evidencian esa posición a través de sus líneas editoriales anunció por otra parte que envió ayer mismo una comunicación al TSJ en la cual se solicita información del máximo tribunal en cuanto a la aprobación del presupuesto 2017 designó a la ministra Erika Farías como vicepresidenta del socialismo territorial y al ministro Ricardo Molina como vicepresidente para servicios y obras públicas más información en el correo de Lorinoco lo tienen en pantalla ahí está la foto vuelta a clases un exitoso reinicio de actividades para el periodo escolar 2016-2017 se concretó con la incorporación de 2.301.822 estudiantes de educación media no importó el paro de transporte que pretendieron imponer algunos sindicatos del volante el cual fue derrotado por voluntad del pueblo y por las ganas de las nuevas generaciones de llegar a la escuela la juventud volvió a clases con el moral bolivariano y uniformes facilitados por redes solidarias 5 millones de canaimitas distribuidas y un fortalecido programa de alimentación escolar además comenzó la consulta al estudiantado para desarrollar el nuevo modelo curricular que implementa el ministerio de educación Venezuela cuenta con una matrícula de más de 7,7 millones de estudiantes en los niveles inicial primaria y bachillerato hoy en la web amigos vamos con la casa noticiero benedición.net de canciller del C. Rodríguez denunció ante la fiscalía a Ramos Ayub la ministra de relaciones exteriores del C. Rodríguez introdujo en la fiscalía general de la república denuncia contra el presidente de la asamblea nacional Henry Ramos Ayub por delitos contra la constitución y la soberanía www.diariocritico.com Ban pide a Maduro que escuche las protestas de los venezolanos el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon dijo que este lunes espera que las protestas expresadas por los venezolanos sobre la situación en su país sean escuchadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro sé que la situación económica es muy difícil pero las protestas demostradas por el pueblo no solo por los partidos políticos deberían ser tenidos en cuenta de forma muy seria dijo Ban Ki-moon en una rueda de prensa en Ginebra el secretario general insistió en que hay que escuchar a la gente y hay que hacerlo lo antes posible sin ser más explícito al respecto aporrea.org viceministro del trabajo no descarta nuevo ajuste salarial el viceministro del trabajo José Ramón Rivero no descartó la posibilidad de que el ejecutivo nacional pueda recurrir a un nuevo ajuste del salario mínimo este año para preservar el poder adquisitivo de la mayoría de los venezolanos Rivero aclaró que aunque este no es un tema directamente de su competencia es una realidad que el ejecutivo nacional hace seguimiento a la relación del ingreso de los trabajadores con los precios de los productos alimenticios y de higiene personal y agrega y si hay un deterioro del poder de compra no habrá dudas en tomar medidas www.elsumario.com Cantarte Corrijo representará Venezuela en Colombia desde el 5 hasta el próximo 9 de octubre se realizará el decimoprimer festival coral de Santander en la ciudad de Bucamaranga Colombia celebración en la que Venezuela estará representada por la agrupación coral Cantarte Otros titulares en el diario Últimas Noticias Cintillo Superior les pararon el trote a cuatro choros El trasnocho celebra sus 15 años con música y cine Bien amigos en materia de climatología seguirán palos de agua con venterrones según el Inamed habrá tardes lluviosas afectará más al Zulia a los Andes llanos occidentales y el sur gobierno y uribismo negociarán sobre el acuerdo de paz esto en Colombia Desde la fiscalía la canciller denunció a Ramos Ayur Rusia se solidariza con el ejecutivo en un comunicado Otros titulares en el Universal Cintillo Superior amigos allí lo tienen en pantalla bueno listo para el Miss Venezuela allí tienen a nuestro animador Zuliano Leonardo Villalobos quien hace un alto en sus ocupaciones en República Dominicana para integrarse a la noche más linda como esta también tenemos en la parte central del cintillo superior Kafka y Einstein dice un tú a tú en el teatro el viernes se estrena en el teatro trasnocho la pieza Franz y Albert en la que Antonio Deli y Luigi Siamana encarnan a los dos genios bajamos un poquito en el diario el Universal y tenemos que Rodríguez asegura que PDVSA puede usar activos como garantías esto de según Francisco Rodríguez la empresa estatal estaría exenta de aprobación parlamentaria para el canje de los bonos canciller denunció ante la fiscalía al presidente de la asamblea nacional el PSOE indeciso sobre permitir la investidura de Rajoy en España amigos en la parte central del diario El Universal allí lo tienen en pantalla en la parte superior izquierda en vigencia el nuevo pasaje urbano de Bolívares 60 en Caracas transportistas esperan próximo ajuste a Bolívares 80 esto para el mes de noviembre y al lado de esa noticia pero a la derecha ven la historia de vida en el día de hoy a Susana Romero no existen excusas para detenerse en la vida hay que seguir adelante tú eres responsable de tu felicidad nadie puede hacerte feliz solamente tú tienes el poder Susana Romero ingeniero civil líder motivacional en el cintillo inferior en liceos el regreso a clases fue parcial Yoshinori Oshumi ganó el premio Nobel de Medicina esto en materia de vida en la parte inferior del Universal otros titulares vamos con el diario El Nacional amigos cintillo superior revuelo en los concursos la organización Miss Venezuela no enviará más representantes al Miss Tierra y no se conoce la situación del Miss Mundo ni del resto de las franquicias de los certámenes de belleza lo único seguro es que Jessica Duarte viajará al Miss International amigos choferes aceptaron aumento de 15 bolívares pero van por los 100 también tenemos en materia de servicios en agosto hubo 8.350 interrupciones en la electricidad el PCV usurpó el poder en dos alcaldías opositoras denuncian golpe de estado bien amigos tenemos que Yoshinori Oshumi ganó premio Nobel de Medicina es el cuarto japonés en obtenerlo Maduro usó 1.56 billones de bolívares sin la autorización de la Asamblea Nacional 97% del presupuesto de 2016 pasamos ahora al diario Panorama amigos parte superior falsos policías robaron a Kim Kardashian también dice van al gobierno dos puntos oigan las protestas van espera que se escuchen las protestas de los venezolanos y que éstas sean tomadas en cuenta dijo que la situación económica es muy difícil por otro lado Rusia dice dos puntos fuerzas proponen escenario de tensión para destituir al gobierno de Maduro también tenemos en más del diario Panorama Holguín y Ministerio de Defensa hablarán con el uribismo colombianos siguen soñando con la paz no será fácil sacudirse del balde de agua fría en Colombia el gobierno sigue sin entender qué pasó para recibir ese revés en el plebiscito otros titulares ahora en la parte inferior del diario Panorama tenemos que Nobel de Medicina a japonés Oshumi investigó la autofagia vital para entender cómo se renuevan las células y la respuesta del cuerpo a las infecciones canciller denunció a Ramos Ayub ante el ministerio público Macri y Temer recuerdan ultimato a Venezuela instaron al país a cumplir con Mercosur le dimos un plazo el primero de diciembre si no cumplen perderá condición de miembro activo y en la parte inferior ahí lo tienen también en pantalla Miss Venezuela en ensayos finales vamos con más titulares de la prensa amigos bueno con más información de la prensa al retorno al regreso de comerciales no sea parte de nuestra sintonía ya venimos con más bien amigos vamos a revisar la prensa regional así es bien iniciamos con Metropolitano de Anzuategui transportistas rechazan Bolívares 70 de pasaje que propuso pues la mancomunidad de transporte y tránsito urbano el presidente de la línea de transporte upaca Nicodemus Zambrano pues informó que manejan un precio de 70 bolívares para el pasaje en bus por parte de la mancomunidad reiteró que el ajuste de 150 bolívares solicitado por el gremio es necesario para cubrir los gastos de operatividad que requiere cada unidad y bueno choferes esperan que ejecutivo anuncie el aumento nacional el sol de margarita estado nueva esparta pasaje mínimo aumentará a 75 bolívares a partir del lunes entrará en vigencia el incremento de la tarifa urbana según lo acordado por el sindicato de transporte que espera para esta semana la publicación de la gaceta del municipio marinho falta por definir el monto de las rutas suburbanas la aspiración de los transportistas es que el corto sea 100 bolívares y el largo 125 propuesta que será elevada al ministerio la verdad de monagas congelado nuevo aumento del pasaje aguardando la decisión nacional el incremento del pasaje que estaba previsto para el 1 de octubre está congelado hasta tanto se defina pues la tarifa en caracas y en la alcaldía de maturí vamos con el tiempo del estado trujillo urge cruzada por la educación ante la grave crisis que atraviesa plantea conrado pérez linares en el estado trujillo urge emprender una cruzada en defensa de la educación sector que atraviesa la peor crisis de su historia la propuesta la formula el diputado conrado pérez linares quien señala que la sociedad trujillana conformada por gremios profesionales instituciones públicas y privadas y pueblo en general no deben permanecer indolentes ante el drama que viven más de 33.000 educadores que devengan sueldos miserables que no superan los 7.000 bolívares al mes ni tampoco frente al deterioro de la planta física de las escuelas falta de insumos bibliotecas e ideologización del proceso de enseñanza aprendizaje más información en el diario el tiempo del estado trujillo trancón en la panamericana vecinos vecinos de los sectores san alejo carlos andrés pérez y las américas en sabana de mendoza decidieron trancar la carretera panamericana a la altura del puente san alejo porque desde el día sábado no tienen fluido eléctrico en sus hogares y locales comerciales ubicados en la orilla de la troncal 001 la protesta se prolongó por varias horas continuarán con las acciones de presión si no encuentran soluciones efectivas nueva prensa de Guayana Cárcava avanza sin detenerse en vía Caracas la zanja de varios metros de largo ancho y profundidad se declara una amenaza para las personas que circulan en sus vehículos por la mencionada avenida a un lado del edificio administrativo de Ferrominera la promesa no se cumplió el oriental del estado Monagas Wilfredo Ordaz toma posesión como alcalde de Maturín ayer en la mañana en compañía de militantes y simpatizantes el nuevo alcalde del municipio Maturín Wilfredo Ordaz tomó posesión del cargo juró hacer valer y cumplir las leyes de la alcaldía y responder a todos los trabajadores por sus pasivos laborales adeudados desde hace varios meses noticias del Tui Miranda alcaldía de Charayave dotó de equipos médicos a varios CDI tenemos que la alcaldía del municipio Cristóbal Rojas a través de la dirección de desarrollo social en conjunto con la fundación Barrio Adentro entregó equipos médicos al módulo de Ciudad Miranda para contribuir e impulsar la atención médica de calidad a los habitantes vamos con el informador del estado Lara enfermedades bucales en auge por falla de insumos una situación que se mantenía controlada en Venezuela vuelve a preocupar a los odontólogos ya que la crisis para conseguir medicamentos e insumos impide la aplicación de tratamientos bucales lo cual puede llevar a cuadros infecciosos que producen lesiones inflamatorias con una elevada capacidad destructiva local y potencial daño sistémico advierte Oneida Fuenmayor presidenta del colegio de odontólogos del estado Lara quien señala que las enfermedades periodontales pueden afectar incluso el corazón estómago entre otras partes del organismo por lo cual es alarmante la incidencia de estos casos que ya se tomaban como eliminados ante los altos costos de los tratamientos y las dificultades para obtener los insumos que en un 90% son importados y por supuesto proclives al bachaqueo los odontólogos también alertan sobre los peligros de acudir a los puestos de calle que además de ilegales son antihigiénicos bien amigos vamos con materia de tránsito a esta hora están reportando que hay un choque entre una gandola y un vehículo y esto genera fuerte cola en la autopista Francisco Fajardo bien importante parece que es a la altura de los ruises según los tweets que nos llegan a esta hora igualmente fuerte retraso en la línea 2 del metro que dice que deteriorado está el servicio si lo exponen las personas igualmente libre hasta llegar a puentes en reparación a la altura de los chagoramos antes de los estadios así lo presenta el tweet ¿tiene algo más? carretera vieja de los teques con buena circulación también hacen referencia al fuerte accidente en la Francisco Fajardo sentido de petare los ruises así es es la información más resaltante en este momento choque gandola y vehículo genera fuerte cola autopista Francisco Fajardo repetimos bien amigos hacemos una pequeña pausa y veremos con más información de la prensa a través de primer contacto así es amigos seguimos con más información de la prensa a través de primer contacto vamos con la prensa internacional y lo hacemos con la agencia CNN información de Colombia Timochenko el no en el plebiscito no tiene efecto jurídico porque el acuerdo ya estaba firmado Rodrigo Londoño alias Timochenko reafirmó que la guerrilla sigue con el cese del fuego y que el acuerdo sigue en pie en una serie de tweets y a través de un comunicado publicado en la página de las FARC llamamos al movimiento social y político a respaldar resueltamente mediante la movilización y otras formas de expresión pacíficas el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera dijo el comandante guerrillero y líder del equipo de negociación de las FARC en las conversaciones con el gobierno de Colombia en la Habana seguimos el día de ayer a Humberto de la Calle María Ángela Holguín y Luis Carlos Villegas como los representantes del gobierno para el diálogo por parte del centro democrático el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron designados Oscar Iván Zuluaga Iván Duque y Carlos Olmes Trujillo nos quedamos con el diario El Tiempo en Bogotá Uribe propone amnistía y protección para integrante de las FARC el exmandatario reiteró su disposición al diálogo con el gobierno el expresidente y jefe máximo del centro democrático Álvaro Uribe propuso buscar un mecanismo para avanzar en una amnistía de los integrantes de las FARC que tengan delitos que así lo permitan en medio de la plenaria del Senado Uribe quien con el triunfo del no en el plebiscito refrendario del acuerdo final con las FARC se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada del domingo se refirió nuevamente al futuro del proceso con la guerrilla los colombianos que votaron por el sí los abstencionistas y los que votamos por el no dijo queremos la paz y eso hay que consolidarlo en este momento que no haya violencia crear una comisión que estudie cómo se habla con el gobierno y las FARC para que se consolide un estatus de no violencia inmediato el exmandatario propuso que se dé amnistía que al grupo de guerrilleros de las FARC cuyo delito único sea amnistiable los que no estén incursos en delitos no amnistiables este grupo estaría en la lista de más de 5.700 integrantes de esa guerrilla que ya divulgó el general Javier Flores información que presenta el nuevo general amigos Haití empieza a sentir la furia del huracán Matthew que ahora amenaza a la Florida el poderoso huracán de categoría 4 Matthew continúa su camino hacia Haití esto con vientos máximos de 140 millas por hora esto se traduce en 220 kilómetros por hora y los modelos se inclinan un poco más hacia el oeste lo que pone en riesgo al estado de Florida el diario Nuevo Herald con información de Washington Estados Unidos emite una alerta de viaje sobre Cuba ante la llegada del huracán Matthew el gobierno emitió este lunes una alerta de viaje para los ciudadanos de ese país que quieran viajar o se encuentren en Cuba debido al acercamiento del huracán Matthew que se aproxima a la isla con categoría 4 el departamento de estado sigue vigilando la fuerza y trayectoria del huracán y recomienda a los ciudadanos estadounidenses aplazar viajes a Cuba Oriental indicó la alerta que expira el 7 de octubre próximo según advierte el departamento de estado las zonas sobre las que se ha alertado especialmente son las provincias orientales de Cuba desde Camagüey hasta Guantánamo bien cambiamos de información lo hacemos con la agencia de noticias Reuters y Estados Unidos suspende conversaciones con Rusia sobre alto al fuego en Siria Estados Unidos suspendió el día de ayer las conversaciones con Rusia para tratar de poner fin a la guerra en Siria y acusó a Moscú de no cumplir con sus compromisos en el acuerdo del alto al fuego El anuncio se dio a conocer después que el gobierno de Siria respaldado por Rusia atacó un área de Alepo en manos de los rebeldes dañando hospitales y dejando sin agua potable a sus habitantes Bueno la confirmación del fin de las conversaciones entre las potencias sugiere que casi no quedan esperanzas para alcanzar una solución diplomática al conflicto que dura casi ya seis años La agencia española de noticias CF con información de Siria ahí lo tienen los bombardeos destruyen completamente el mayor hospital del este de Alepo El mayor hospital del este el M10 quedó hoy completamente destruido por los bombardeos mientras que en otras partes de la urbe del norte de Siria continuaron enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y las facciones rebeldes e islámicas El hospital ha quedado completamente devastado y no se puede rehabilitar Información que presenta la agencia de noticias F policías heridos y detenidos esto en disturbios tras una protesta pro aborto en Polonia varias ciudades polacas registraron anoche enfrentamientos entre la policía y manifestantes contrarios a la prohibición del aborto en los que hubo siete arrestados y tres agentes fueron hospitalizados según informó la policía polaca los principales disturbios tuvieron lugar en Poznón y Varsovia tras el final de las manifestaciones organizadas por colectivos feministas abortistas en defensa de los derechos humanos contra la ley en trámite que prevé la prohibición del aborto y penas de cárcel para quienes lo practiquen hacemos una nueva pausa comercial no sea parte de primer contacto así es venimos con materia de sucesos amigos seguimos con más información de la prensa a través de primer contacto revisamos materia de sucesos diario 2001 venganza a bombazo contra guardia nacional bolivariana en represalia por supuesta extorsión durante detención de compinches dos azotes lanzaron granada a la sede militar en Petare heridos 13 civiles y 4 uniformados más información en el diario 2001 vean esa franja amarilla y choros matan a capitán de fragata la verdad de monagas ultiman a comerciante en San José de Buja Tomás Silva de 60 años recibió un impacto de bala en la cabeza la tarde de este domingo por un hombre encapuchado que al parecer fue visto en la zona tempranas horas del día presuntamente el sexagenario quien era propietario de un comercio en San José de Buja estaba vendiendo cuando le dispararon noticias del tuyo en el estado Miranda un adolescente muerto y un hombre herido dejó celebración familiar en Cuba delincuentes acabaron con la vida de un roba motos en Charayave nueva prensa de Guayana estado Bolívar tenemos que falleció Chichoguate en Camporrojo el sujeto recibió una ráfaga de impactos de proyectil efectuados por Pancho el homicidio ocurrió después de las 11 de la noche del domingo el oriental de Monagas mueren dos hombres electrocutados también más información en el diario el oriental matan de un tiro en la cabeza a dueño de restaurante igualmente el diario panorama dos tiroteados en la clínica Falcón gatilleros subieron la tarde de ayer al piso 3 de la Falcón y atacaron a tiros a un asesor jurídico de la policía nacional bolivariana y también a su escolta una nueva pausa no sea parte de nuestra sintonía regresaremos con deportes y farándula en este primer contacto ya venimos bien amigos nos toca ahora revisar el panorama deportivo y lo hacemos con el diario líder y por supuesto Deina la reina la hermosa castellanos anotó dos golazos el último desde la mitad de la cancha y en el descuento para guiar el triunfo de Venezuela ante Camerún en el Mundial Sub-17 así que abran paso a su majestad locura es hacer lo mismo una y otra vez que ves esperando obtener resultados diferentes expresó en un momento determinado Albert Einstein una reflexión que ayer Deina Castellanos ratificó con un tanto de media cancha ante Camerún para darle el triunfo 2-1 a Venezuela una diana que ni en sueños se concibe excepto claro para la reina del gol en un duelo en el que Camerún y las altas temperaturas marcaron la pauta Gladismar Rojas y Javier Moreno tuvieron que ser atendidas por los efectos del calor que las descompensó hasta el punto de vomitar las chicas de la vino Tinto Sub-17 guerrearon los 90 minutos y terminó el juego 2-1 también con más información bueno ahí en el diario líder Miguel Cabrera cerró como jugador del mes y con José Altuve fue uno de los mejores criollos en el 2016 así que ambos jugadores dejaron huella bueno iba a decir Tito mujeres al poder definitivamente la verdad que las chicas de la Sub-17 han dado la batalla y nos han dejado muy en alto mucha disciplina tienen estas chicas y mira como han llegado bastante lejos y seguirán llegando lejos bien amigos vamos con diario meridiano por supuesto abre con las chicas de la Sub-17 y dice la deina de la selva mundial Sub-17 por supuesto ese partido de ayer estuvo emocionante y tuvo la guinda de oro que fue ese gol de Venezuela ante Camerún 2 a 1 pasamos a más información en la parte inferior al tuve tras conquistar su segundo título de bateo estoy sorprendido por mis números dijo al tuve en más información el batallón de Dudamel viajó a Uruguay con las armas calibradas y también tenemos que Guarudelara emprende vuelo hoy en la liga sudamericana otra cosa bien importante amigos que ya se acerca la emoción de la liga venezolana de béisbol profesional y faltan tan solo dos días bueno aquí va a haber pelea en el estudio porque mi compañero es de los magallanes y yo soy de los leones ninguna pelea ningún ningún magallanes es magallanes y los leones son los leones bien amigos vamos a revisar la materia tecnológica y lo hacemos con que Toyota quiere que viajes acompañado por este mini robot ahí lo ven en pantalla te sientes solo en el coche Toyota quiere venderte un robot parlante que te haga compañía suficientemente pequeño como para estar presente en el portavasos de tu autocorola el robot es descrito por la automotriz como un mini compañero de comunicación desarrollado para proporcionar compañía el dispositivo de alrededor de 10 centímetros llamado Kirobo Mini aparentemente puede platicar e incluso reconocer expresiones faciales el fabricante automotriz más grande del mundo planea ponerlo a la venta en sus concesionarios en Japón el próximo año por alrededor de 400 dólares más impuesto no mencionó algún otro plan para introducirlo a otros países bueno el robot puede recordar las preferencias de su acompañante al igual que los viajes que han tomado juntos y puede unirse a autos y dispositivos en casa para volver la conversación más entretenida o a la conversación más entretenida los robots han avanzado mucho en Japón desde las mascotas virtuales Tamagoshi de los 90 el país cuenta con un hotel cuyo personal es robot y también están apareciendo para ayudar a los consumidores de tiendas y bancos los robots son vistos como parte de la solución del envejecimiento de su población y la disminución de la fuerza laboral ¿qué le parece? bueno el robot si me van a dar un robot que cargue bolsas Elizabeth hoy estás muy bien peinada hoy estás peinadita robot por favor carga las bolsas sería genial bien amigos y llegó el momento de presentarles la farándula Joy Montana nos dice a todos hola ahí lo tienen en pantalla el joven y exitoso cantante del género urbano Joy Montana presenta ante su fanaticada su nuevo sencillo hola el cual también cuenta con un video el cual fue grabado en México con cientos de fanáticos y seguidores que fueron invitados para disfrutar de lo nuevo de este panameño y bueno Joy dice no quería hacer algo parecido a Piki que es un tema único quería un tema más a mi estilo más romántico más lento más bailable hoy es la palabra más común en el mundo entonces como hemos sonado en países como Albania Polonia y Portugal quería hacer algo que tuviera sí que ver con eso que tuviera ese toque internacional pero con más contenido en la letra más romántico expresó el cantante de 34 años que ya llegó nuestro tiempo y me parece perfecto hola prometo que jamás va a estar sola no olvidaré llamarte a cada hora no olvidaré llamarte bebé y cuenta uno dos tres y ahí yo estaré hola prometo que jamás va a estar sola no olvidaré llamarte a cada hora no olvidaré llamarte bebé cuenta uno dos tres y ahí yo estaré no sé lo que me hiciste ni lo que me diste solo sé que yo te quiero es algo diferente pero que bien se siente cuando me dices te quiero y serás un Valentín de enero hasta diciembre me necesitas a tu lado estaré siempre cada segundo que me quita en este mundo vamos a estar juntos hasta viejitos juntos llegaste en el mejor momento la ilusión es mi tormento gracias a Dios gracias a Dios y me parece perfecto hola prometo que jamás va a estar sola no olvidaré llamarte a cada hora no olvidaré llamarte bebé y cuenta uno dos tres y ahí yo estaré hola prometo que jamás va a estar sola no olvidaré llamarte a cada hora no olvidaré llamarte interesante pegajosito hola hola amigos llegamos al final de este primer contacto gracias por la sintonía así es será hasta mañana tempranito seis en punto de la mañana y mientras los dejamos en compañía de la emisión matutina de noticiero Benevisión feliz día de la emisión de la emisión de la emisión de la emisión